Hola, hola, hoy vamos a estar elaborando una rosa grande de papel cartulina y como pueden ver son los mismos materiales de siempre pegamento, en frío, una tijera, un lápiz una brochita pequeña, ya verán para qué la vamos a ocupar muy útil para hacer las manualidades y un palillo de brocheta para rayar los pétalos y las hojas que vamos a estar elaborando y también las hojitas de colores, el color de su preferencia como pueden ver aquí vamos a reciclar, vamos a empezar y les vamos a enseñar la técnica de elaboración del pétalo a mano alzada porque como pueden ver yo trabajo sin molde yo hago el molde en su momento, no necesito tener impresos los moldes porque yo lo hago a mano alzada como pueden ver es fácil y sencillo y si lo recordamos ya tenemos el molde para elaborar los pétalos espero y les guste y empezamos ¡Gracias! como pueden ver acá tenemos previamente cortados ya los diferentes tamaños de pétalos que vamos a estar elaborando, grande, mediano y pequeño y vamos a seguir en el siguiente procedimiento que vamos a recortar la parte de abajo ¡Gracias! 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 parte vamos a enseñarle una forma fácil de hacer hojas verdes para la para la rosa fácil y sencillo sólo tenemos que doblar y trazar para hacer las hojitas pequeñas es una forma sencilla de elaborar las hojitas de las flores y 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 este es el resultado final de las hojitas que les hablaba hojitas verdes para las flores la pueden hacer de diferentes formas también y así quedó la pequeña rosa azul celeste espero y les guste no olviden darle like activar la campanita y